Según tu familia, hablando ya de esas bailas, las muchachas, fuiste caspeosna de... de bullying en el colegio. Uy, campeosna es correcto. Dije aquí, caspeona, caspeona, porque era uniceja, como yo. De verdad, es que yo me veía mucho como tú. Un diente, cierto. Lo veo y me trae recuerdos como de... me da nostalgia. Mira tu infancia. Sí, literal. No, encontré mi alma gemela, básicamente. En realidad sí, Suso. Yo tenía la uniceja, el diente así abierto. Este tuvo un accidente cuando todavía no me había nacido el diente de verdad y se me regó el esmalte. Y entonces cuando ya me creció, me creció esmaltado de más y tenía como una mancha amarilla muy desagradable. Los dientes aquí. O sea, tenías todo el kit para el bullying, pues. El kit para el bullying. No, y súmele a eso que yo tengo una pierna un centímetro más larga que la otra. Yo nací como con displasia en la cadera. O sea, caminabas que uno piensa que va para allá, pero no, va para allá. Y todavía. Y súmale que mi mamá nunca tuvo la destreza de hacerme el peinado femenino. Entonces resolvían como resolvían en los noventas, no, en los ochentas. Haciendo el honguito. Entonces era yo con honguito, con tu cara. Menos el bigote, todavía no me salía bigote. Ahorita ya tengo que lidiar con eso también. Pero, entonces era esa mi situación básicamente. Me tocó, pues gracias al bullying y a esto, desarrollar, y eso sí lo agradezco, destrezas sociales como el sentido del humor, el liderazgo, la inteligencia y todas esas cosas que hoy en día me sirven, pero sí fui, digamos que tengo, mentalmente soy como una niña fea. No, 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 tú eres una niña hermosa. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella que soy como esa.